Saca el Dengue de tu Barrio Esta es la campaña Saca el Dengue de tu Barrio que llevan a cabo las organizaciones comunales y las instituciones de tu barrio en coordinación con el área rectora de salud de Ferceredón y con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la Municipalidad del Cantón y de la Fuerza Pública La eliminación de los creaderos del Sancudo a Eides Aigipri que transmite el Dengue es responsabilidad de todos Este es un mensaje del Comité de la Campaña Saca el Dengue de tu Barrio del Barrio Sagrada Familia de Ferceredón Participa activamente y con responsabilidad Pensemos en la salud de nuestros hijos, de nuestros adultos mayores, de toda nuestra familia y el bienestar de toda la comunidad Saca el Dengue de tu Barrio Saca el Dengue de tu Barrio Este es un mensaje del Comité de la Campaña Saca el Dengue de tu Barrio del Barrio Sagrada Familia de Ferceredón Cordila El Área Rectora de Salud La eliminación del Mosquito a Eides Aigipri que transmite el Dengue es responsabilidad de todos Esta es la campaña Saca el Dengue de tu Barrio que llevan a cabo las organizaciones comunales y las instituciones de tu barrio en coordinación con el Área Rectora de Salud de Ferceredón y con la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de la Municipalidad del Cantón y de la Fuerza Pública Saca el Dengue de tu Barrio